Todos saben que avanza a paso acelerado la resolución del ingreso a San Rafael por Calle Alverdi en la obra que está llevando adelante el gobierno provincial con esa rotonda importante que se está haciendo allí. Y visualizan como ciudadanos y como periodistas que tiene una intensidad de tránsito la Calle Alverdi que impone un trabajo de estas características como el que vamos a iniciar acá que implica la refuncionalización de la Calle Alverdi para garantizar la mayor afluencia de tránsito y obviamente también el traslado de personas que vienen a trabajar en muchos casos desde zonas aledañas hacia la ciudad o viceversa. Para eso no es una resolución, repito, por una cuestión de jurisdicciones, no es resolución solo del municipio con quien hablamos con el señor Intendente que también está de acuerdo con este trabajo o de la provincia. En esto el ministro Kerner ha dado todo su respaldo para que avancemos en este proyecto, sino que es un trabajo conjunto. Nosotros ya veníamos trabajando desde Vialidad, por lo menos en el tramo que es de nuestra jurisdicción hasta la calle Chubut. Es por eso que la idea ahora es hacer algo integral juntamente con el municipio para la parte también que corresponde municipal. La idea es ensanchar la avenida y obviamente con banquinas, precisamente por la necesidad de la circulación de bicicletas y todo eso que lo hace tan peligroso. El trabajo en conjunto con irrigación, bueno, hidráulica también, que en este caso todavía no ha llegado, ver porque tenemos el tema del desagüe, que eso por ahí es lo que nos limita en el ensanche en algún costado. Y bueno, eso es lo que tenemos que analizar a ver cómo vamos a ir desplazando la ruta para poder ensancharla. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en todo lo que es accesibilidad y apertura de calles y de avenidas y de corredores para tener una factibilidad de circulación de la forma más ordenada posible. Este tipo de convocatoria lo que hace es justamente trabajar en el mismo sentido que venimos trabajando nosotros. Vamos a apoyar la iniciativa en todo sentido porque realmente hoy es una necesidad que la avenida Luerdi se transforme en un corredor, un corredor vial que con la importancia que tiene y con el desarrollo de San Rafael y la gran cantidad de vehículos que han aparecido últimamente, hay muchas vías de circulación que han colapsado entre Luerdi. Entonces esta convocatoria viene a solucionar un problema que ponernos todos en línea, trabajar todo en conjunto, creo que es la salida y la solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!